La idea surgió desde tiempos pasados, pues el título de la casosa es nostalgia, lo cual significa tristeza, ya que esta actividad no se practica ya con frecuencia. Esto era cuando nuestros abuelos o padres contaban cuentos junto a nosotros. Es una actividad que extrañamos mucho, esperemos que para el siguiente año llegue a un carnaval como los de siempre. A pesar de los obstáculos, nunca nos rindamos. Sería que por favor participen, que es una oportunidad para una nueva experiencia. Hagan sus carros, hagan sus disfraces, participen en familia, siempre en unión. Como saben, la familia siempre los apoya. Y bueno, pues invitarlos a participar en el carnaval 2021. Vimos emociones y veamos por venir. Este es el momento.